Imagínate que como músico, que a lo mejor eres de la vieja escuela, donde lo que te enseñaron es, tú llegas, conectas tu ampli y ya estás listo para darle al show. Y que ahora te digan que en el lugar más tecnológico que existe no puedes hacer la cosa más básica que te enseñaron a hacer como músico. Me parece que para ellos, pues claro que va a ser un... Oye, menú. Para los que sean puristas del rock, tápense los oídos. Tápense los oídos. Que no se agüiten si a sus bandas de rock ya no las invitan a decir. ¿Cómo vas a esperar que un recinto hecho para deportes suene bien para una banda? No, güey. Y no es culpa del recinto o de quien lo haya diseñado. Es que no está hecho para eso. Y pues pasamos a nuestro último tema. Último tema que estoy ansioso por escuchar lo que tienen que decir al respecto. A ver, cuéntanos. Pero necesitamos que pongas primero el contexto. Correcto, allá va el contexto. El otro día navegando en la interweb, me encontré con... Surfeando. Surfeando. Surfeando de web. Surfeando como Alan Cleland, que gano, por cierto, eh. Gano. El US Open. ¿Gano el US Open? Correcto. Este... Para que vean que vive más gente en Colima que salga mi familia. Javi es de Colima. No soy el único. Alan Cleland. Tus amigos también. Un saludo desde aquí. Hasta donde estás. De Colimense a Colimense. Correcto. Estamos muy orgullosos de ti. Pero bueno, me encontré esta nota en la que me pareció interesante. Es de Trey Anastasio, el guitarrista de... Fish. Fish. Que justo comentaba que estaba este debate entre los simuladores de amplificadores como el Kemper, Quad Cortex, Fractal y los amplificadores, ¿no? O sea, siempre ha existido este debate como de que cuál es mejor. Claro. Si para tocar igual y es mucho más sencillo llevarte un emulador de amplificadores que pues cargar de qué. Los amplificadores, bla, 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 ¿no? Pero lo que me pareció interesante es que justo mencionaba a... Como dijiste en el intro, el venue más... Novedoso. Novedoso. Más revolucionario. Más tecnológico de este momento que es The Sphere en Las Vegas. Esta esfera gigante que básicamente el 50% del recinto son pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. Que te cubren. Seguramente ya le salieron TikToks. Correcto, correcto. De con videos de eso. Y si no, es momento de que le pongan pausa a este episodio. Correcto. Busquen un video de The Sphere solo para que vean... Para que dimensionen. Para que calen. Exactamente, exactamente. Para que tope en Calen. Y entonces mencionaba algo muy interesante que era como... O sea, lo voy a cotear en español, pero lo voy a... Citar. A citar. Citar. Tenme un segundo. Pero en español. Exactamente lo mismo. Dice... Nunca nadie tendrá un amplificador en el escenario de The Sphere en Las Vegas. Quizá tengan estos amplificadores que son falsos. Ajá, los falsos. O sea, que nada más son como de madera. O sea, domis. Pero realmente... O amplificadores, pero realmente no están prendidos. Y me pareció muy interesante esta premisa. Fue como, ¿qué? ¿Por? Es como, ¿cómo voy a creer que el venue más tecnológico no permite que un guitarrista tenga su amplia? O sea, entiendo esta parte y en muchos conciertos pasa donde tú ves de que paredes de amplificadores. Pues claramente no todos son amplificadores, ¿no? O sea, también muchos prop sí tendrán de que dos, tres amplificadores que sí están microfoneados, que sí los están escuchando por el sonido del recinto. Pero realmente si tú ves de que 50 amplificadores, ¿no? Así de parte de que el Marshall gigantesco es de 4x12 y bla, bla, bla. Pues la mayoría son más props, justo como para dar este vibe al escenario, ¿no? Pero sí me pareció muy interesante que es como de... Nunca nadie va a tener un amplificador y es como, ¿por? Y entonces ya me metí a la nota. Es de Guitar World la nota, interesante. Tiene notas interesantes por si quieren ir a verlos. Guitar World. Y justo decía que realmente lo que sucede es que hay un problema acústico en el recinto. Y es un problema acústico, entre comillas, porque es un problema acústico más para los guitarristas y más para los músicos que para la audiencia. O sea, para la audiencia se escucha increíble. No, pero es este problema acústico en el que tú como artista estás parado aquí y justo tienes como toda la pared de pantallas atrás de ti. Cubriéndote completo e incluso casi hasta arriba, ¿no? O sea, hace básicamente como una media esfera, por así decirlo, ¿no? Una esfera. Ajá, una media esfera. Y lo que sucede es que justo este recinto, por la tan avanzada tecnología que tiene, es que todo su sistema de sonido está detrás de estas pantallas. Tú no ves colgado Line Arrays, bueno, arreglos lineales ni los subs, no los ves. Todo está detrás de las pantallas. Entonces la premisa es que justo si tú tienes un amplificador sonando, llegaría la señal con una especie de, que esto es un efecto de, ajá, de delay, que llegaría con un slapback. Eso significa que llegaría un poco retrasada la señal de otra. Del amplificador llegaría tal vez antes que la del PA, ajá, que la de todo el sonido del recinto. Entonces, pues esto obviamente para la audiencia, y es más un problema para la audiencia que para los músicos. Al final los músicos escuchan por su monitoreo personal. Entonces habría como esta especie de eco, más comúnmente conocido, coloquialmente conocido como eco, pero muy corto. Entonces sonaría, sonaría muy raro. Y justo dicen que también incluso para los bateristas en vivo tienen que utilizar la jaula de, como de acrílico, para poder reducir eso. Entonces me pareció interesante como este problema es como, o sea, además de que es first world problem. Problemas de primer mundo. Sí puede cambiar completamente cómo se hacen los shows, no nada más en este recinto, sino también en algunos otros recintos o algunos otros shows individuales que tal vez quieran experimentar con la misma tecnología que tiene The Sphere. Pero también siento que abre las puertas como a otras cosas, ¿sabes? O sea, como para probar diferentes cosas. Y entonces, rapidísimo, o sea, ya para cerrarlo, el contexto rapidísimo es, si tú quieres, si un artista quiere utilizar amplificadores reales dentro del recinto, los tiene que utilizar, digamos, en el backstage o en la bodega o debajo del recinto y ahí se microfonean y de ahí ya mandan el sonido. Pero no pueden haber amplificadores prendidos en el escenario. Lo cual es, pues para muchos artistas, sobre todo del género rock, algo impresentable, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a tener un amplificador en el escenario conmigo? Pero es que me amplí yo. Exacto. Y me pareció interesante. ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo ven? Entiendo un poco esa premisa. Creo que defiendo más el lado de que no los tengan. Llegarían a mis puntos. Pero, pues sí, o sea, imagínate que como músico y que a lo mejor eres de la vieja escuela, donde lo que te enseñaron es, tú llegas, conectas tu ampli y ya estás listo para darle al show. Y que ahora te digan que en el lugar más tecnológico que existe no puedes hacer la cosa más básica que te enseñaron a hacer como músico. Me parece que para ellos, pues claro que hacer un... Óyeme, ¿no? Óyeme, ¿no? Sí, no, aparte más cuando estás acostumbrado a que tu ampli suena de una manera y es tu sonido, ¿no? O sea, y no me voy a ir tan lejos. Conozco gente con la que toco que dice yo conecto mi ampli con mi ampli y tengo y no necesito más. Necesito una pedalera. Empezamos por ahí. Correcto. Entonces, el pensar que la vieja escuela es tan apegada al sonido del ampli, al estar conectado. ¿Cuántos amplificadores no necesita un muy máximo en un escenario? O sea, ¿cuántos amplificadores esa gente no necesita y que te digan te vas a subir al lugar más tecnológico que hay? Pero sin ampli. Pero sin tu ampli. Carnal. No. Para ellos sí creo que es volar la cabeza. Sí, sí, completamente. Completamente. O sea, si yo lo veo desde una perspectiva de ingeniero donde entiendo qué sucede, que el PA está ahí, que va a haber un retraso, pues yo lo que quiero es que la gente escuche bien, que todo suene bien y que todo esté controlado. O sea, es como en una live session también aquí. Es todo lo que se pueda meter de línea mejor. Correcto. Porque estás tratando de cuidarlo. Entonces, de alguna forma, mantenemos como esa misma premisa del cuidar la integridad del show. Sí, de acuerdo. Pero justo es este dilema de en cuidar la integridad del show, estás poniendo incómodo a alguien que va a dar el show. Sí, de acuerdo. Que también, justo también la nota decía que incluso The Edge, de YouTube, decidió justo cambiar como a utilizar simuladores de amplificador como el Quad Cortex o el Kemper o así, para sus shows en The Sphere. Y ellos fueron los que abrieron el The Sphere, ¿no? O sea, bueno, el show en el Quadro. Sí, creo que YouTube. Ajá. YouTube. También, no sé si es algo, o sea, no sé si habrá sido un problema con el que se encontraron, ya que todo estaba... No creo. ...resuelto. O sea, o sea, ya que estaba ahí, o si fue un problema que dijeron como... No one's gonna... Lo arreglamos en post. Lo arreglamos en post. ¿Sabes? O sea, este como de... Oye, ¿te habías dado cuenta que...? Que lo arregle un hinge de sala. Claro, claro. Que lo arregle cada hinge de sala. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo ves, Yamix? ¿Tú qué estás más metido en la acústica? Pues es que yo tengo una respuesta muy sencilla, güey. Diga. No creo... No creo que haya sido que no se hayan dado cuenta. Yo creo que todo tiene que ver hacia dónde va dirigido ese... Ese recinto. O sea... De acuerdo. Tenemos que pensar que... Para los que sean puristas del rock, tápense los oídos. Tápense los oídos. Que no se agüiten si a sus bandas de rock ya no las invitan a Sphere. Sí, no, no. O sea, es más que nada... No se agüiten. Aquí va mi punto. O sea, creo que el... Y me atrevo a decir que el 80% de los lugares donde la gente o donde bandas se presentan no están diseñados para eso. O sea, hay muchos lugares que están diseñados para muchas otras cosas o fueron diseñados, ¿no? Porque también hay muchos lugares que son ya muy viejos, ¿no? Que fueron diseñados para otro propósito. ¿Y qué sucede? Que hoy en día se aprovechan esos espacios para poder tener un concierto, para que la gente pueda ir a escuchar, a ver a su banda favorita, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro aquí en la Ciudad de México. El Palacio de los Rebotes, ¿no? El Palacio de los Rebotes. El Palacio de los Deportes, justamente, era una cancha o es una cancha de baloncesto, ¿no? Bueno, es que es un recinto que acoplan dependiendo de lo que vaya a haber. Pero es para eventos deportivos. Originalmente es para eventos deportivos, ¿no? Exacto. Que podría ser, o sea, que podría ser justo basquetbol. Sí, donde si tienes un tomo de cobre te vale madres porque al final la finalidad en ese contexto es cubrirte del sol. Punto. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, el Palacio de los Deportes se utiliza para hacer conciertos y todo el rollo. O sea, ¿cómo vas a esperar que un recinto hecho para deportes suene bien para una banda? Pues no, güey. O sea, ¿por qué? O sea, y no es culpa del recinto o de quien lo haya diseñado. Es que, pues, no está hecho para eso. Y es más, también hay recintos especiales para cada cosa enfocados a música. Claro. Recintos, por ejemplo, para música clásica. Como Bellas Artes. Claro, claro. Hay un cálculo acústico especial para que ese tipo de música suene bien. Si tú, yo estoy seguro que si tú vas a Bellas Artes a escuchar a Metallica, güey, y no Sinfónico, ¿no? El normal va a sonar horrible, güey, ¿no? Pero no es culpa del recinto. Es que no está diseñado para eso, ¿no? Cuando tomé mi diplomado de acústica, me acuerdo que mi profesor nos decía que en algún lugar, no recuerdo muy bien, había un lugar que invitaban bandas que solamente tocaban punk, güey. Pero porque sonaba increíble para punk, güey. Tú veías ese lugar y estaba horrible, güey. O sea, no tenía tratamiento acústico, era chico, bla, bla. O sea, todo lo que está mal en la acústica lo tenía ese lugar. ¿No? Pero ahí el punk sonaba. Pero ahí el punk sonaba muy bien, güey. Claro, era disruptivo, güey. ¿Por qué? Porque también el punk es muy rápido, es esto, bla, bla, bla. Exactamente, bro. ¿De qué me estás hablando? Matemáticas, hijo. Entonces, a lo que voy con esto, güey, es que The Sphere, güey, creo, también no desconozco, pero yo creo que, y creo que es obvio, está diseñado para que la gente tenga una experiencia, sí audiovisual, pues más visual. Más tirado a lo visual. Más tirado a lo visual. Ay, no lo sé, hermano. Este, o sea, sí, a lo que voy es, ¿por qué, güey? Porque para que tú puedas tener lo visual, tienes que sacrificar la acústica. O sea, no puedes tener algo tan impresionante como The Sphere cuidando rigurosamente la acústica de un lugar. ¿Por qué? Porque necesitas meter trampas, necesitas tener un diseño X, bla, bla, bla. Ahora, es un, es un, ¿cómo? Es una esfera. O sea, evidentemente, o sea, es lo peor que existe en acústica, güey. Sí, por algo decimos el Palacio de los Ramos. Por algo, es lo mismo. Exactamente. Entonces, a lo que voy es, yo creo que también los músicos, y digo, probablemente sea una falta de, de, de educación o de información, porque también los músicos no, no tienen que ser expertos en acústica, ¿no? Son músicos. Pero también, güey, pues, como músico, también tienes que saber que los lugares a donde vas, pues, tienen sus limitantes, güey. No, o sea, sí. Te voy a poner otro ejemplo de eso. Porque yo también, yendo un poquito como por ese lado del argumento, es lo que decía, a mí me encanta ver Tiny Desk. Si yo soy un baterista que voy a ir a un Tiny Desk, sé que, sé cómo voy a tener que tocar para ese, y no va a ser lo mismo. Claro. Que si Doin Show en un Lollapalooza. Totalmente. Y es porque te estás acoplando a cómo funciona todo en un Tiny. Totalmente, totalmente. Es algo muy similar. Es algo muy similar. Te tienes que acoplar a cómo funciona Desk. Claro. Y entiendo la parte, güey, de, de las amplis y la parte de, la potencia, ¿no? Y la presión que sientes, ¿no? Con las amplis atrás y con la pinche torre que sí. O sea, de 100 amplis que ustedes ven, dos están prendidos, ¿no? Y los demás son cajas vacías, ¿no? Así que sin un concierto, yo bien ingenuo. Cajas huecas. Cuando vi una vez al Matt Bellamy romper un ampli, pues, no era un ampli. No era un ampli. O sea, definitivamente no era una. Pero lo hizo muy épico. O sea, se quitó la guitarra y así, ¡zas! La aventó. Y en tu inocencia. La aventó y con, y acá, güey, pues, con más la cara perforó, ¡tarras! Y yo de que se echó el ampli. Bueno, la guitarra sí era, sí era de verdad. Ah, verdad, sí, pero... Y yo de que se echó el ampli y ya después cuando empecé a entrar más en el mundo, fue como, ese Matt nomás me engañó. Entonces... Ah, nos exhibiste. Pues, también, también entiendo la parte de, de, de los, eh, de los Kempers o estos, estos emuladores de, 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 de gabinetes y de amplificadores. Que al final, pues, también, o sea, creo que eso es algo muy padre para los guitarristas y que creo que se deberían como de explotar más porque, imagínense, ¿no? O sea, no, o sea, no, bro, es que... Viaje a escuela. Mis bulbos de casi 40 años que... Es que no hay nada mejor que el bulbo. Que ya casi explotan. Sí, 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 bueno, ya, supérenlo, güey. O sea... Hay cosas... Canceladísimos por todos los guitarristas. Super cancelados. Pero, ¿por qué cancelados, güey? O sea, pues, es que, digo, también, también creo que se debe, creo que se tiene que dar la oportunidad de, a este tipo de herramientas que, güey, o sea, entiendo los bulbos y todo eso, pero también entiende, güey, que ahí puedes tener 50 amplis, güey, que no vas a tener en tu gira, cabrón, ¿no? Porque... Correcto. Mantenerlos, chingados amplis. Llevarlos, traerlos, cuidarlos, que no sé qué, que ya se te rompió un bulbo. Ve, no, güey, o sea... Si no... No. O sea, a menos que seas una banda ya muy grande, pero si no, es insostenible, o sea, realmente no, no, no podrías tenerlo. No, y estoy seguro, y estoy seguro que hasta para bandas grandes, güey, ya lo reemplazan porque dicen, güey, o sea... Es que solo piensa, solo piensa. El Guitar Tech así de... Una vez leí una nota justo del Guitar Tech de The Edge. En ese entonces, la gira de YouTube tenía un setlist. Perdón, el Guitar Tech es la persona justo que se encarga de ayudarle en todo lo que necesita el guitarrista. Sí, o sea, pensemos... Desde montarle el ampli, eh... Diario cambiar cuerdas. Correcto. Diario de todas sus guitarras. Correcto, correcto. Este, cuando ven en un escenario que entre una rola y rola le cambian la guitarra, quien entra con la guitarra y se la da y se la quita o hasta se la pone, esa persona es el Guitar Tech. Sí, o cuando ven que el guitarrista de que avienta la guitarra para, o sea, para un lado el que la cancha es el Guitar Tech. El video, el video, ¿se acuerdan de...? Ay, no me acuerdo qué artista. De que estaba emocionado y de repente avienta su guitarra, pero ve a una sombra y dice, es el Guitar Tech. ¡Ah, sí! Y era el fotógrafo. Y el fotógrafo así de... Adiós. Y la guitarra... ¡Wiii! Pero bueno. Me va muy... ¡Wiii! Esa persona es el Guitar Tech. No me acuerdo qué gira era, pero era de YouTube. El Guitar Tech de The Edge tenía que hacer, pues, todo ese proceso hasta de cambiado de cuerdas y todo diario, de 26 guitarras, siendo que el setlist tenía 24 rolas. O sea, tenía más guitarras que rolas del set. Que rolas, claro. Entonces, este dato solo es para decir las guitarras. Ahora, imaginemos los amplis, porque no va a usar dos nada más. Claro. Si usas guitarras distintas para tener colores distintos y todo, seguro también lo haces con amplis. Entonces, justo ahí es donde dices, ¿de verdad van a estar cargando para toda una gira 50 amplis? Porque además muchas veces tienen de reserva. Claro, claro, claro. No es como que dices, yo necesito 15 y me llevo los... No, 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 no. O sea, si es 15 es porque te vas a llevar 30. ¿A qué digas? Me llevo un quad cortex. Me llevo tres quad cortex. Y tengo esos 50 amplis y más. Y te dicen, ¿por qué? Claro. No, y digo, además imagínate que tú eres una banda chiquita. Así, vas empezando y apenas vas a tener de que tu primer tour. ¿De qué? Tres bares. Ya sabes, en un mismo fin de semana, tres bares. Imagínate que en lugar de cargar tu ampli, de 20 watts, no importa tu ampli. ¿Cuál es una mochilita? ¿Cuál es tu? ¿Lumillas? Bueno, sí, pero también para qué hagas eso es porque tuviste que haber invertido chido. Tampoco estamos hablando de algo barato. ¿De qué? O sea, el que si justo guardas en tu mochilita tu quad, porque pues estamos... Ah, no, de acuerdo. O sea, solo hacer la aclaración de que tampoco te vas a dar bien dos pesos. Ah, no, claro, pero te vas a... O sea, pero te vas a gastar lo mismo que en un buen ampli pequeño, ¿sabes? O sea, un buen ampli pequeño te va a costar 20 mil pesos, 30 mil pesos. Creo que hoy en día, güey, o sea, ya el tema de la emulación, y digo, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que ahorita prácticamente cualquier pedalera que tú te compres tiene una emulación de una ampli, vamos a saltarnos la parte de la calidad y que si está bien, da igual, ¿no? O sea, por tres mil pesos te compras una pedalera de este tamaño, güey, con emulaciones y ya, güey, no necesitas más. Es una inversión, no es gratis, pero... Claro, claro. Bueno, o sea... Pero yo se invertiría un poquito más, la verdad. Que ahora, también a este tipo de bandas más grandes, evidentemente, les sirve más, pero, o sea, este tipo de cero, porque una, los recursos, ¿no? Lo que gastan es menos, bla, 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 pero también porque ellos se monitorean, yo quiero creer que el 100% de las veces a través de Inears, entonces pues no tienen ningún problema. Correcto, correcto. Yo también entiendo que para bandas más pequeñas que se presentan en bares y todo eso... ¿Por qué van empezando y así? Son lugares que no, nuevamente, no están diseñados para tener a bandas que simplemente ponen una tarima y dicen, pues ahí trepense, güey, y pues toquen. Yo entiendo que el hecho de llevar tu ampli, pues es tu monitoreo, güey, ¿no? Es decir, güey, pues es que o es esto o escucho el rebote del bartender de allá, cabrón. Para que al rato me regañen. La Paulina Rubio. Ah, exactamente, para que te regañe la Paulina Rubio. ¡Qué pedo, materista! Andaba escuchando el rebote ese carnal. Exactamente. Como el rato, busquen la nota, pero iba de eso, iba un poquito de eso. Para terminar mi punto, güey. Correcto. Por último, creo que también hay que ser conscientes de que hay lugares que están diseñados para y hay lugares que no están diseñados para, ¿no? O sea, y creo que son pocos los lugares donde realmente están diseñados para tener bandas de rock, pop, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el mejor lugar para ir a ver a una banda, pues es en vivo, en este, en un festival o algo por el estilo, ¿sabes? Al aire libre. Al aire libre, justamente. Porque, pues, eliminas, ¿no? Todo, cualquier problema acústico, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver mucho el ingeniero. Todo. Todo, ¿no? O sea, todo lo que haces. O si está en la Ciudad de México, les recomiendo también el Auditorio Nacional. O el Auditorio Nacional, que sí es un recinto pensado para, pero ahora también, no sé para qué estilo de música. Claro. ¿No? Porque también tiene que ver. Todo lo que yo he ido a ver ahí. De 10. De 10. Sí, o sea, probablemente sea muy genérico. De hecho, me parece. Es que genérico, no genérico. Bueno, es más general. De hecho, me parece que el Auditorio tiene, puedes cambiar la acústica, le puede cambiar la acústica, ¿no? Sí, según yo, los paneles son móviles, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor, si necesitas más tiempo de reverberación, puedes tener más tiempo de reverberación. Si necesitas. Pero justo, el espacio te permite hacer esas modificaciones. Correcto. Y no es un espacio diseñado para que visualmente sea. O sea, hola, güey, no, qué cosa, güey. Sí, claro. Pues es para que vayas y escuches. Yo creo que nada más, yo lo pondría como, digo, para cerrar, ¿quieres decir algo más, Javix? Sí. Ok. También es muy breve. Ok. Que también, digo, aunque al inicio, lo puse como una perspectiva de, no manches, el lugar más tecnológico, no los pone cómodos, que congruencia, pero al final también desde este lado, como de ingeniero, pues me voy más por el decir, pues es por la acústica del lugar, es porque es imposible que realmente, y es porque el venue también, comparto su opinión, está hecho para que vean más de lo que van a escuchar. Aunque es una experiencia audiovisual, pero está pensado más para lo visual. Creo que como artistas tendríamos que entender a dónde vas a ir a tocar. Correcto. Y conocer tus limitantes, tanto técnicas en este caso. Claro. Como hasta de ejecución, como el ejemplo que ponían un Tiny. Claro. ¿No? De que vas a tocar mucho más matizado. Claro. Entonces también creo que ahí radica en la gran diferencia, y con esto cierro, entre lo que es hacer una residencia y llegar a un lugar donde tú te tienes que acoplar, y que tú hagas tu show. Correcto. Porque si yo quiero estar bien cómodo, yo lo hago. ¿Cuánto no le invirtió Rammstein? La gira más cara, yo creo. Pero ellos decían, yo quiero sacar fuego, sacas fuego. Yo me quiero escuchar, te vas a escuchar así. Correcto. Tú lo hiciste. ¿Quieres estar cómodo? Hazlo. Correcto. Si vas a hacer una residencia y un lugar, abstente lo que hay ahí, entonces. Claro. ¿Qué serás? Atente. Atente, perdóname. Y que sí, serás el maestrazo y guitarrista de tal banda y todo. Pues sí, pero así es como este lugar. Y no porque llegues tú, se van a cambiar las cosas. Claro. Correcto. Aquí yo creo que, bueno, yo para cerrar. Muchas gracias, Javi. Por nada. Muchas gracias. Cierro mi participación en este panel. Correcto. Adiós. No, que yo nada más para cerrar, me gustaría nada más dar como dos puntos de vista. Creo que esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Pero todo al final se resuelve a que la persona que va a ir a escuchar slash ver tu show se la pase increíble. Lo disfrute y lo vea y lo escuche lo mejor que puede ser. Que tú estés cómodo como artista pasa completamente a segundo plano. Si a ti no te gusta no ver amplis en un escenario, pues entonces no es el lugar para que tú vayas a ver ese show. Claro. Definitivamente. Entonces creo que justo es como tratar de hacer lo mejor posible. Y no nada más desde Sphere, sino como en cualquier venue, en cualquier show, en cualquier lugar donde como artista se presenten. Para que la persona que va a ir a ver tu show, que es al final tu fan, lo disfrute lo más que pueda. ¿No? Y creo que al final eso es lo que están tratando de hacer en Sphere y me parece correcto. Porque al final... Sí, al final independientemente de la postura sea que sea esto, que sea algo del otro. Todo siempre va a ser en pro de la audiencia. Correcto. Y que tengan el mejor show posible. Correcto. Recuerda que vas a poder disfrutar de este episodio completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Antes de terminar queremos darle las gracias a Aulart por patrocinar este canal. Y tenemos un 20% de descuento para todos ustedes en su membresía o en sus clases individuales. Te dejamos el link aquí abajito en la descripción. Vámonos a hablar. Recomendaciones musicales. Yo tengo una rolita de un disco que acabo de escuchar recientemente. Se me hizo como... Como estas canciones que te hacen como si estuvieras en un sueño. Tengo como medio así muy... Ok. Así como lenta. Estuvo muy bien. Es que fue la manera más rápida de aterrizar ese comentario. Pero tiene más cosas. Pero me gustó mucho. Se llama Fall Into Place. Ok. Caol... Caol Fion. Rose. No sé cómo se pronuncia la artista. De un disco que se llama Constellation. La rol es Fall Into Place. Excelente. Muy bien. Yo voy a recomendar una canción de un artista que se llama Malcolm Todd. Malcolm Todd. Ajá. Se llama Roommates. Roommates. ¿Y de qué es? No sé cómo describir ese género. Pero es como un... Es pi pi pi. No, es como un rockcillo punk. ¿Es el género rock? Y yo voy a recomendar esta canción solamente porque el otro día salió en una de mis playlists y fue como de oh. Y la empecé a calentar violentamente. Caray. Como que no la esperaba y llegó en el momento exacto. Holding out for a hero. Uh. De Bonnie Tyler. ¿Sabes? O sea, es de esas rolas que de repente salen y... Oh. Tin, tin, tirin, tin, 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 tin. Te empodera eso. Totalmente, totalmente. Te empodera. Totalmente, totalmente. Pues bueno, amigos. I'm holding out for a hero till the end of the night. Uf, qué horror. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Espero que se haya gustado mucho este podcast. Todo tonto. Por favor, si fue así, compártanlo con tus amigos, con tus amigas, con el novio, con la novia, con el tío, con la tía, con el perro, con el gato, con Wisconsin, con el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo. Y nos vemos.